Muchas gracias, hermano Presidente Danilo Medina de la República Dominicana. Hermanos Presidentes del Cuarteto de CELAC, hermanas y hermanos Presidentes, Vicepresidentes de CELAC, Cancilleres, Jefes de Delegación y a todos los organismos internacionales. Agradecer por la recepción y organización de esta quinta cumbre de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la inmensa hospitalidad del pueblo dominicano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, para comprender el momento histórico en el cual nos encontramos y poder enfrentar los desafíos urgentes, es importante identificar la crisis y las características de las mismas. Ustedes saben que yo vengo de las luchas comunales, sociales, del momento indígena originaria de mi país, compartiendo con otros países en nuestro continente. En ese tema, la modernidad quería hacernos creer que nuestras filosofías, nuestras cosmovisiones eran cosas del pasado, pero hoy entendemos que es la base de nuestro futuro. Para saber cuáles son nuestras tareas de cada uno de los países, primero tenemos que ver el comportamiento de las políticas del sistema capitalista y del imperio norteamericano. Y si hablamos de Estados Unidos, Estados Unidos tiene como una de las empresas más importantes que es la fabricación de las armas, pero luego necesita vender sus armas y para vender sus armas tiene que haber guerras y si no hay guerras tiene que invadir, inventar guerras en todo el mundo. Así nos inventaron la guerra contra el comunismo, después la guerra contra el narcotráfico, donde ha sido un rotundo fracaso la llamada guerra contra las drogas impuesta por el gobierno de Estados Unidos. Y últimamente inventa la guerra contra el terrorismo y en nombre de la guerra contra el terrorismo invade a países. No olvidemos, recordemos y refresquemos la memoria a las nuevas generaciones. Así invadió Irak con el pretexto de que Saddam Hussein estaba construyendo armas de destrucción masiva. Díganos cuándo ha demostrado esas armas de destrucción masiva hasta este momento. Pero invadieron y solo adueñaron de su petróleo, de sus recursos naturales. ¿Qué nos decían sobre Afganistán, otra invasión? Pero lo más importante, recordemos, invadió a Libia con el pretexto de que Gaddafi era un dictador. El nivel de vida de un Libio era mejor que él, cualquier ciudadano europeo, es que se trataba de apoderarse del petróleo Libio. Ahora, que el petróleo Libio es de Estados Unidos, de algunas empresas transnacionales, no le interesa ni la educación, no le interesa ni la salud, no le interesan los conflictos políticos en Libia. Es un problema que estamos enfrentando nuestros días. Por eso, hermanas y hermanos, es importante repasar cuándo, cómo vienen las distintas crisis del sistema capitalista. El sistema capitalista históricamente ha sufrido diferentes crisis cíclicas. cíclicas en 1929 por la caída del precio del petróleo, en 1945 por la caída de los, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, en 1971 nuevamente por la caída del precio del petróleo, en 1982 por la caída de los precios de las materias primas, y a partir del 2008-2009 por la caída del precio de las materias primas, pero ahí empieza la crisis del sistema capitalista. Cuando hablamos del capitalismo, desde los momentos sociales, desde los momentos indígenas, entendemos que el capitalismo tiene mucha plata y no podemos entender que el capitalismo tenga una crisis financiera económica. Eso nos sorprende. ¿Cómo es posible que el capitalismo podría tener, provocar crisis económica para todo el mundo? Esta crisis se les ha denominado cíclicas porque responden a un desequilibrio en el funcionamiento de sobre oferta o sobre demanda de algunas materias primas estratégicas. Sin embargo, el capitalismo lograba reciclarse luego de superar sus desequilibrios de mercado. la crisis la crisis a la cual actualmente nos enfrentamos producto del neoliberalismo no sólo es cíclica, es decir, caen nuevamente los precios de las materias primas, petróleo, gas, soya, minerales, sino que además es estructural e integral que expresa la crisis financiera, energética, climática, crisis alimentaria, crisis hídrica, crisis institucional, crisis ética y moral, entre otras. Quiero aprovechar esta oportunidad, nuestro mejor aporte desde el momento campesino, indígena, originaria a las Naciones Unidas es cómo incorporar el Amazúa a Mayuya y a Mayuya. No mentir, no robar, ni ser flojo. Nuestros antepasados aquí nos decían los abuelos que me decían hijo, no ser flojo o que ella, porque si eres flojo un día me vas a mentir y si eres flojo y mentiroso un día vas a ser ladrón, vas a robar. Son normas de la ética de nuestros antepasados y es importante recuperarlas. Hermanas y hermanos, estamos viendo en los últimos años, el año pasado, parte de este año, que la globalización del neoliberalismo es el sepulturero del capitalismo. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en América mediante el nuevo presidente de Estados Unidos. El neoliberalismo y el consenso de Washington promovían el libre mercado, la liberación de las barreras arancelarias y todo obstáculo al comercio mundial, la liberación de precios y la eliminación de los subsidios de todo tipo, usaban a los organismos multilaterales de desarrollo para condicionar a los países. si querían acceso a recursos, estaban obligados a asumir las reglas del liberalismo económico, debían achicar al Estado, privatizar sus empresas estratégicas y sus recursos naturales, en favor de las grandes transnacionales y las oligarquías nacionales. Según datos de Cepal, el año 2014 al 2015, la tasa de pobreza aumentó en nuestra región del 28.2% al 29.2% y la pobreza extrema del 11.8% al 12.4%. Con ello, en sólo un año se ha incrementado en más de 7 millones de pobres, 5 millones indigentes en nuestra región, lo cual es altamente preocupante. Tenemos elevados índices de desigualdad que no han sido resueltos por el neoliberalismo y la globalización. El PIB en la región se redujo de 1.1%, lo que se traduce en una reducción de 2.2% por habitante. Durante 2006, el mercado laboral tuvo significativo deterioro en la cantidad y calidad de empleo. En América del Sur, el desempleo subió de un 8.2% en el 2015 a un 10.5% en el 2016. El incremento de la tasa de desempleo tuvo mayor impacto en las mujeres y en los jóvenes. en los últimos días hemos sido testigos de cómo las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, y el Brexit se han convertido en sepultureros del libre mercado, del neoliberalismo y del consenso de Washington. ¿Qué demuestra esto? Que todas las políticas impuestas de privatizaciones han sido un rotundo fracaso. El acuerdo transpacífico era un proyecto para establecer el área más grande de la libre comercio en el mundo. Este proyecto hubiera, hubiese destruido las exportaciones y las economías de crecimiento de los países no firmantes para favorecer a países hegemónicos y sus transnacionales. También hubiera impactado en nuestra industria de empleo y hubiera sepultado a las medianas de pequeñas empresas entre nosotros. El fracaso del acuerdo transpacífico es el fracaso de un modelo de comercio injusto y letal para las economías medianas y pequeñas en los países en desarrollo. Fracasó el golpe de la financiación internacional en contra de nuestros pueblos y fracasó el asalto jurídico de nuestras soberanías. Ese neoliberalismo impulsado por la potencia más grande del mundo al servicio del capital transnacional ha sido herido de muerte en el mismo centro del poder mundial con la idea de que primero Estados Unidos el gobierno Trump ha anunciado que revisará todos los tratados de libre comercio y ha empezado a emitir medidas abiertamente proteccionistas por ejemplo para favorecer a los productores de California acabar de prohibir la importación de limones de Argentina que era el principal exportador de Estados Unidos. la administración Trump reducirá impuestos a los grandes capitales y altos impuestos para capitales que se fueran a otros países impondrá altos aranceles a los productos chinos. el nuevo modelo económico que debemos debatir e impulsar sigue convencido que es el socialismo comunitario social comunitario y productivo frente a estas crisis globales y cíclicas del modelo neoliberal capitalista a partir del 2006 Bolivia mediante nuestra revolución democrática cultural para vivir bien aplica nuevo modelo económico social comunitario y productivo cuyas fundamentales son la nacionalización de nuestros recursos naturales de nuestras empresas estratégicas la recuperación para el beneficio de todos los bolivianos los excelentes económicos la redistribución de la riqueza y la participación activa del Estado en la economía solo quiero poner un ejemplo de una empresa que estaba privatizado en tel telecomunicación móvil estaba en manos de italianos el último año ante la privatización esta empresa rentaba con la utilidad neta de 70 millones de dólares sin embargo estaba en 90 municipios del país Bolivia tiene 339 municipios nacionalizamos ahora entre él está en los 339 municipios más los cantones comunidades alejadas de la capital de los departamentos pero no está internacionalizada ahora el año pasado deja utilidad de 140 millones de dólares antes los 70 millones de dólares que estaban a manos de los italianos los 70 iban fuera de Bolivia ahora que son 140 millones de dólares de utilidad neta se quedan para los bolivianos y de ahí gastamos para bonos y rentas para los niños y ancianos en mi país el 2006 contamos tomando la decisión política económica social más importante de recuperación de todos nuestros recursos naturales lo que quiero decirles hermanas y hermanos también es tan importante como que los servicios básicos sean un derecho humano que los servicios básicos así como agua no puede ser de negocio privado esta mañana escuchamos o a mediodía en el almuerzo la inversión que puede venir de FAO y Bolivia está preparado para recibir esos proyectos financiamientos porque hemos creado proyectos mi agua me riego me pozo para atender y aliviar los problemas que se nos presenta ha habido problemas en 95 barrios de los 550 barrios que tienen la ciudad de La Paz pero por primera vez quiero decirles hermanas y hermanos gracias a estos programas sociales el hermano campesino ya no entra a la ciudad para buscar agua más si algunas familias se van de la ciudad al campo porque en sus municipios rurales está mejor el agua potable gracias a los programas mi agua y me riego antes cuando había sequía no es que primero había sequía siempre ha habido sequía cuando había sequía hermanos del campo entraban a la ciudad a buscar agua y ya no volvían a su campo ahora algunos profesionales que viven y trabajan en la ciudad pero son del campo viernes de noche se van a su municipio al área rural porque está mejor el agua potable hay internet hay telefonía hay energía inclusive algunos hermanos de la ciudad están cerrando sus oficinas para volver a su comunidad y trabajar en agricultura porque ya tienen sistema de riego y así era la falta de tener una pequeña experiencia para implementar esta clase de programas especialmente en las áreas rurales como también la ciudad en áreas rurales sistema de riego es para liberar de la pobreza al hermano campesino indígena originaria quiero decirles con estas políticas en las áreas rurales sigue bajándose la pobreza el desempleo si somos sinceros tenemos problemas en las ciudades en los últimos dos años ha crecido desempleo del 8% bajamos al 2% ahora sumimos al 4% de desempleo en las ciudades el campo sigue reduciéndose la pobreza como también el desempleo hermanos y hermanos yo quiero hacer algunos aportes importantes primero como fortalecer y incentivar la implementación de programas sociales para continuar reduciendo la pobreza en nuestros países a través de la universalización de los servicios básicos la educación salud y soberanía alimentaria para lo cual compartimos con ustedes un aporte de Bolivia nuestro plan debe ser fundamentalmente para vivir bien nacionalizar e industrializar nuestros recursos naturales para generar más empleos y oportunidades de desarrollo destruir los muros que nos dividen y construir más caminos que nos unan en el marco de la diplomacia de los pueblos quiero decirles hermanas y hermanos es importante es importante construir una ciudadanía universal no puede haber personas ilegales en ningún lugar de la tierra todos por el simple hecho de seres humanos gozamos de derechos y reconocimiento legal aprovecho esta oportunidad frente a las declaraciones de oposición del nuevo presidente de Estados Unidos que va a firmar una orden ejecutiva para endurecer los temas migratorios quiero recordarle al presidente de Estados Unidos y a su gobierno en la declaración universal de los derechos humanos de 1948 en particular artículo 13 de la declaración reza textualmente uno toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado segundo toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio y regresar a su país a un llamado al presidente de Estados Unidos a elaborar una política migratoria respetuosa a los derechos humanos y avanzar el establecimiento de la ciudadanía universal hermanas y hermanos en el mundo no puede ver o existir un ser humano denominado ilegal además de eso tenemos que derrotar todos los tratados de libre comercio que violan nuestras soberanías y sangran la economía en nuestros pueblos impulsar modelos económicos sociales y comunitarios complementarios y no competitivos que fortalezcan las bases productivas de nuestras economías en una comunidad competitiva siempre gana el pudiente los pobres más pobres impulsar políticas de protección de la madre tierra frente a los desafíos del cambio climático que afectan principalmente a los países hermanos del Caribe que tienen fuerte impacto en las economías de los países costeros de tierras bajas de países así o privados del litoral agradezco a todos hermanos hermanos por acompañarnos en estos tiempos de profundos cambios que vive el pueblo boliviano quiero aprovechar también esta oportunidad para expresar nuestro firme rechazo al bloqueo económico que todavía se mantiene contra el pueblo de Cuba rechazamos cualquier intento de nuevos bloqueos económicos contra pueblos soberanos como Nicaragua y El Salvador después de informarnos que Estados Unidos estaría aprobando normas para que no reciban financiamiento de organismos internacionales denunciamos una vez más las acciones intervencionistas y desestabilizadoras en contra de Venezuela un pueblo digno que supo construir su soberanía a la cabeza del comandante Chávez y de quien también debemos reconocer su gran contribución aporte a la creación de CELAC y quiero ser hermano Maduro acompañamos todos los pueblos bolivianos acompañan su lucha estamos con ustedes como decimos Maduro dale a duro contra el imperio estamos todos unidos para defender nuestras revoluciones democráticas hermanas y hermanos felicitar y desear todo un éxito del presidente Sánchez Serén de El Salvador y asumir la presencia pro témpore de nuestra comunidad hermano Sánchez puede contar con Bolivia que acompañaremos siempre para para defender esta gran organización como es CELAC finalmente saludo en este en este momento dando un homenaje a un hermano visionario impulsor de la integración de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños un homenaje a nuestro Comandante Fidel Castro muchas gracias aplausos 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 gracias con